Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Al sector derecho de usted, nos acompañan los bomberos voluntarios de la ciudad de Pamplona. Ahí nos saludamos. Un saludito. Un aplauso para los bomberos. La defensa civil y los bomberos de Pamplona establecieron un puesto de mando unificado que lo que busca es proteger la seguridad y la integridad de todos ustedes, los niños que nos acompañan hoy. Todos los eventos masivos deben contar con la protección de estos organismos de rescate que nos ayudan a prevenir cualquier tipo de riesgo. Así que para ellos, muchísimas gracias por esta compañía. Igualmente, en la parte de atrás nos acompaña la Policía Nacional. Tienen listos ya los cañinos y los caballos que nos acompañan ahorita más adelante. A los carabineros. También un fuerte aplauso para los carabineros que vienen también desde la ciudad de Púlpota. Aquí están los perritos de la Policía Nacional. Ahí los tienen ustedes, saludándolos. Allá los están saludando. En la parte de atrás encontramos a todos los personales de salud de la alcaldía municipal de Pamplona. Tenemos puesto, hay unos odontólogos, se van a hacer consultas, igualmente se van a hacer revisiones médicas. Y aquí en la parte derecha de ustedes, están instalándose los brinquenques, que más adelante ustedes tendrán la posibilidad de montarlos. Igual que tendrán la posibilidad de montar los caballos que trae la carabineros de la Policía Nacional. ¡Hey, hey, hey! Pues bien, en la final salud de Dios, está haciendo atención primaria a todos los niños que quieren acompañarnos. Hoy, niños, realmente para nosotros es un honor y es muy gratificante poder tener alrededor de 3.500 niños hoy en el Estadio Camilo Baza de la ciudad de Pamplona. Agradecerle especialmente a las bebés de Chichiro, de Montaerito, de la Capana, del Ángel, que nos están acompañando. Un aplauso sorprendente que tienen, han hecho todos los niños. Pero el mensaje más importante de hoy, que le quiero dar a ustedes, niños, y a todos los profesores y maestros, es que en la comunidad hay una preocupación grande y enorme en varios aspectos en cuanto a la niñez y la juventud en la ciudad de Pamplona. Desafortunadamente, hemos visto como niños y niños hoy practican el deporte. Y hoy la invitación es a que ocupemos estos sesionarios deportivos, que sean los niños, sean los que lo utilicen, y realmente se convierta en el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país. Igualmente, el mandato infantil debe desaparecer en nuestra ciudad y en nuestro país. y en el mundo entero. No podemos seguir recibiendo denuncias a la causaría de familias de niños maltratados. Y eso es una obligación de todas las instituciones, desde los padres de las familias, desde los docentes, de las instancias públicas, para proteger la dignidad de los derechos de los niños. Y algo más en mi comparta de los niños. Acá tenés que se me cansa. Estamos recibiendo con preocupación el consumo de las drogas. No podemos permitir, por ningún motivo, que ni siquiera los senadores deportivos se salvan a veces del consumo de las drogas. Y queremos cerrar la gracia para que estas personas que están encargadas de la sociedad, de crear el tráfico y el otro tráfico de las drogas, las denunciemos, las cantulemos y protejamos a los niños de la ciudad de Pamplona. Así que, niños, muy contentos. Hoy, toda la administración, todas las instituciones, estamos dedicados a ofrecerles a ustedes un día diferente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!